La Nochebuena, South of the Border, en español e inglés, escrito e ilustrado por James Rice. Era la noche de Nochebuena, al sur de la frontera. La casa de adobe estaba serena y muy ordenada la recámara era. La piñata de muchos colores brillaba con luz de la fogata. Del techo con muchos sonores colgaba de una riata. Todos los niños muy dormilones se habían ido a recostar, muy calientitos en sus colchones, sus ojos cerrados para soñar. Yo al fin me acostaba para tomar una siesta mientras mamá cocinaba, porque mañana habría una fiesta. De pronto, del desierto se oyó un escándalo tan horrido, que creí que el pobre de Carlos en un cactus se había caído. Con tanta prisa de mi silla brinqué para ir al otro lado del cuarto, que no me fijé y al perro pisé con tal de llegar a la puerta. ¿Y qué fue lo que vi? Dando zarpazos y rebuznando, ocho burritos en mi jardín, pataleando y escarbando. Sentado en su carreta que con regalos estaba llena, había un hombrecito muy gordo que su voz añadía a la ruidosa escena. Su gran látigo tronó y sin moverse se quedaron ahí, se paró y en voz alta gritó, uno por uno sus nombres así. Órale Pedro, ay Miguel, oye Pancho y Felipe, anda Rosita e Isabel, órale Juanita y Lupe. Pedro volteó y rebuznó como contestando e impaciente zarpazos dio. De repente, contra el techo se estrellaron y en una pila todos quedaron. Juan San Nicolás la chimenea buscaba cuando llegó a la puerta de atrás, jalando a Pedro el burro que iba cargado de juguetes y muchas cosas más. Tenía puesto un sarape rojo a rayas y en la cabeza un lindo sombrero. Sus botas tenían adornos de pura plata. Más bien parecía un vaquero. Llenó la piñata con fruta y dulces. Debajo del árbol regalos puso. Y en la mesa dejó cuerdas para mi guitarra. Y para mamá, un bonito rebozo. Con nosotros comió tortillas y chile, frijoles, guacamole y una tostada. Mientras tomaba harto café de la olla, pues pronto seguiría su larga jornada. Sus burros reunió y se alistó para seguir su fantástico vuelo. Sin esperar, de repente subieron para perderse en el oscuro cielo. Y entre el viento se oyó una tenue voz que del veloz carretón venía. Que a todos deseaba paz, felicidad y feliz Navidad al mundo en este día.